¡Tres, dos, tres! ¡Porque no en cazo! ¡Ah bueno, las hermanas siempre se ponen de acuerdo! ¡No me digas que ahora eres enfermera! ¡Eso huele a coco! ¡Ey! ¡Uhh! ¡Aca, aca! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Acoco! ¡Qué marina que eres! ¡Aca pues hermanita! ¿Qué te pasa? Te veo con una cara de problema. Necesito, justo te buscaba porque necesito pedirte un favor. ¡Ah no, no mamita! Eso sí que... Plata no tengo. Porque estas son más vidas, yo la conozco. No, no plata. ¡Ay! ¡Por favor! ¡Pues amigo! Justamente es eso, necesito que me prestes mil dólares para tomarme un café. ¡Ay! Oye, un momentito, agarra tu coche, pon primera y arranca. ¿Cómo que para tomarte un café mil dólares? ¿Acaso un café cuesta tan caro? Sí, porque me lo pienso tomar en Brasil. ¡Ay!